¡Hey muy buenas Youtube! Aquí Soke comentando Yo hoy os traigo un nuevo episodio entre comillas de mentalidad nuclear, ya que este video no sabéis hacerlo en un episodio de mentalidad nuclear, reservarlo para nostálgicos, pero creo que me va a venir bien para mentalidad nuclear Va a ser un gameplay especial, es decir no voy a parar el gameplay en ningún momento porque la nuclear ya veis que es super rápida, creo que han sido 139 segundos, es mi nuclear más rápida, jugando solo, baja confirmada la verdad es que, bueno, pues el mapa de Noctown facilita mucho las cosas, pero claro jugar solo y jugar baja confirmada pues el respawn cambia de vez en cuando tengo bastante suerte, normalmente el respawn está todo el rato donde estoy yo, es decir, estoy todo el rato matando, no os vais a aburrir para nada en este gameplay frenetismo puro, y es una de las cosas que quería hablar en este episodio el tema de la diversión, porque al fin y al cabo es lo que nosotros buscamos cuando jugamos a un videojuego, pero de todos modos aclarar eso, que no voy a parar en ningún momento el gameplay porque es que básicamente lo que hago todo el rato es estar todo el rato pillando el respawn intentando pues algún que otro cara cara como este que acabo de ganar, aquí hago un poco de wallbang, aquí mato otro, es decir, todo el rato matando, luego veréis también que pues hay veces que cambio de sitio a los enemigos, es decir, mato uno por aquí, doy la vuelta mato uno por allá, doy la vuelta otra vez a toda la casa y mato uno por la izquierda del todo todo el rato haciendo eso, intentando amagar a los enemigos y cambiándoles de sitio para que no me puedan pillar voy a dejar la partida incluso hasta cuando después que me matan porque si no la partida es bastante corta y pues bueno, también podría haberme sacado la racha más rápido si los compañeros no hubieran tirado perros, porque la verdad es que me hincho, no me hago creo que ninguna cadena de bajas, pero son todo el rato triples, cuadruples cadena de bajas, fijaos, ya tengo el implacable la racha de 20, aquí pues cambio yo el respawn, es decir, que se cambia un par de veces, que vamos, que estaba totalmente a tope, ¿no? estaba súper súper concentrado casi no fallaba ninguna bala y es lo que quería hablar en este gameplay, ¿no? aparte, bueno, también comentaros que por fin tengo el micro nuevo, decirme que tal soy chavales, porque más que para los gameplays comentados como este, lo que me interesaba el micro nuevo para los live, ya que los live se me oía muy mal porque tenía que jugar con dos juegos a la vez o que se oiera mal, y yo con dos juegos a la vez pues la verdad es que jugaba bastante cómodo, así que pues decidí que se oía un poco peor con el micro de los astros que, pues, será muy bueno el sonido de escuchar paso y tal, pero lo que es el tema de ¿cómo se llama? el tema de grabar con su micro es bastante malo, y bueno, vais a ver aquí bastante momento de tensión, me quedo bastantes veces tocado, y lo que hago es esconderme, ¿no? intentar no encarar intentar esconderme, y tenía suerte que había un compañero al lado mío, y básicamente me ayuda un poco aquí matando unas cuantas bajas con el ascarache que había recogido del suelo, aquí es cuando digo que me quedo bastante tocado y bueno, aquí consigo una baja, me quedaba uno para el nuclear, y digo, no, 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 por favor no, no, me toca dos veces a través de la pared suerte que es a través de la pared y no me mate, aquí hago un turno, justo veo que nace detrás mío, y le doy ahí con las carache a tope, y ahí está la nuclear 139 segundos desde la primera baja hasta la última, así que muy rápida, sé que hay nucleares más rápidas en Youtube, pero bueno, jugando solo en baja confirmada, creo que está bastante guay, la verdad, que me mata el tío con el cuchillo buena manera de acabar una nuclear, y como digo dejo la amplia hasta el tope, para deciros aparte de lo que he dicho del micro y tal que, pues bueno quería tratar un poco el tema de la diversión, y como no es un tema tampoco muy importante por eso me he decidido hacer este episodio con esta nuclear tan rápida, y es que como he dicho antes, la diversión es importante porque yo cuando juego un juego y no me estoy divirtiendo, no juego a gusto y no juego bien o sea, yo, por ejemplo, este gameplay me lo pasé muy bien, yo creo que también vosotros estaréis viéndolo y os habréis divertido bastante viéndolo, ¿no? y es la base de los videojuegos, ¿no? pasártelo bien, porque hay mucha gente que se ofusca, ¿no? también lo traté en el tema de los enfados, gente que se ofusca, que se pone a jugar y se pone a jugar por jugar, ¿no? cuando realmente lo único que va a conseguir es enfadarse, porque si el juego, pues realmente no te gusta, le puedes dar una oportunidad al juego, y si realmente no te gusta no tienes por qué jugar, mucha gente a mí me, por ejemplo, me lo pregunta ¿a ti te gusta el Ghost? a mí me gusta el Ghost siempre y cuando la gente no guarree, igual que en el Black Ops 2, igual que en el UTI 4, da igual, o sea el juego sí que da unas cuantas facilidades más a la gente para que guarree y tal pero si la gente juega bien, es un juego divertido al fin y al cabo, o sea, también depende del mapa y eso, pero bueno, es un juego que a mí me gusta jugarlo, me divierto, igual que el Black Ops 2, igual que todos los Call of Duty, por eso los subo si yo no me divirtiría haciendo esto, igual lo de Youtube, yo no subiría vídeos al canal, y es porque me lo paso muy bien haciéndolo, entonces bueno es la clave, ¿no? también de hacerte buenas partidas, yo muchas partidas buenas me las hago cuando me divierto, y sobre todo esta partida que estaba totalmente matando, pues todo el rato, pues, es que, vamos acabé la partida y acabé sudando, ¿no? acabé, no sé, a gusto conmigo mismo, me quedé a gusto, ¿no? básicamente y me lo pasé muy bien, así que una de las claves también, pues, aunque no lo parezca, es divertirse con los videojuegos, si un videojuego, pues está trayendo muchos disgustos o no os mola pues dejar de jugar, ¿no? darle unos días, igual recuperéis de nuevo las ganas, así que espero que os haya gustado este gameplay, si os ha gustado, pues dejad un me gusta favoritos, y suscribirse para más ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!